¿Qué son las expectativas que tenemos? ¿Específicamente Agua y Ciudad? ¿Qué es la temática? Bueno, en Agua y Ciudad queremos compartir específicamente la experiencia que tenemos en Lima, donde hay ya más de 8 millones de habitantes, Lima es la capital del Perú, y hemos empezado a apoyar al sector de Agua y Saneamiento para desarrollar intervenciones verdes y que la empresa prestadora de servicios, que es CEDAPAL, pueda incorporar la posibilidad de ejecutar no solo intervenciones grises, sino balancearlas con intervenciones verdes para infraestructura natural. ¿Creen ustedes que este tipo de encuentros en Monterrey genera un valor agregado al trabajo que ustedes están desarrollando en su país? Sí, nos parece muy valioso porque cada experiencia aporta algo, cada experiencia puede mostrar un camino que de repente en otro país no lo hemos visto y podemos sumar esfuerzos para dar soluciones en la mejor gestión del agua para América Latina. Gracias. 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 Gracias.